Este viernes vecinos de la colonia Tres Mosqueteros, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, se estremecieron luego de que localizaran el cadáver de un hombre. El hallazgo fue hecho alrededor de las 9 de la mañana horas en Avenida Gran Canal, entre Avenida del Peñón y Paileros. Los habitantes del lugar dieron con el cuerpo debido al fuerte olor que desprendía, además de que la presencia de los perros llamó su atención. En ese momento, decidieron llamar a la policía. Tras el reporte, personal de servicios periciales acudió a la zona para realizar las indagatorias. Las autoridades correspondientes levantaron el cuerpo del hombre, de aproximadamente 30 años. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxiso y los motivos de su muerte. Este estremecedor suceso hizo que los que habitantes pidieran que el lugar sea inspeccionado por elementos del sector sanitario, ya que denunciaron que la zona es utilizada como basurero. En octubre del año pasado se registró un hecho similar en Perú, donde un menor de edad fue abandonado en la basura, antes de que alguien pudiera rescatarlo. Perros de la calle devoraron sus extremidades. Los vecinos llamaron a las autoridades debido a que vieron a una mujer sospechosa que rondaba la zona. Se desconoce si la madre dejó al bebé con vida, pero cuando llegó la policía no hubo nada que hacer más que trasladar los restos a una funeraria para realizar las pruebas correspondientes. Fuentes, El Sol de México, Letra Roja, Diario de México y La Neta Noticias Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.